Exhorta el titular de la décima zona militar general Adolfo Domínguez Martínez a denunciar de manera anónima cualquier hecho ilícito que la ciudadanía pueda detectar. La situación está tranquila porque no son muchas las denuncias que recibimos. En ese sentido no hemos tenido esa situación. Lo que nosotros hemos podido es comprobar cuando nos llaman que sí es cierto, casi un 80 o 90% es verdad lo que nos están denunciando y se procede conforme a derecho. Gracias por ver el video.